Que la suerte un día también la olvidó Me contó toda su vida Ansiedad de su tristeza Ella estaba abandonada Como yo Y dice Valdadidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Nuestro modo de sentir Nos unía cada instante Y luego entre los dos Nació el amor Y en el ojo sin motivos Destruyó nuestra alegría Y me hizo voz del sol Sin tu amor En la ciudad donde vi Busqué lleno de esperanzas Con amor Y ocupar tu lugar Pero allá nadie lo entiende Solo tú lo comprendías Y por eso él te busca otra vez Y dices Fatalidad Amor Sufrida de repente Eso Y hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Y con el doctor Y con el doctor Con el doctor Es una felicidad ¡Aplausos! Puedo resignar que te perdí Y dices, fatalidad Amor, sufrir, tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Eso Fatalidad Amor, sufrir, tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Dice, fatalidad Fatalidad Amor, sufrir, tan de repente